Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video, voy a estar subiendo varios videos de forma periódica son videos de tutorial como sobrevivir nuestra primera noche o nuestros primeros días en Minecraft voy a empezar a enseñarles paso por paso, no es que sea la mejor forma de sobrevivir o la única, hay varias formas pero esta es una que les puede ayudar, lo primero que tenemos que hacer en Minecraft es recolectar recursos primero quiero decirles como pueden usar sus controles de su computadora, este es para Minecraft en PC si queremos ir para adelante, que bonito camine para adelante o para atrás, para adelante la tecla W, la letra W para atrás la letra S o la tecla S, para la derecha la tecla D y para la izquierda la tecla A si queremos saltar, saltamos con la barra espaciadora si queremos ver nuestro inventario, presionamos la letra I latina y nos da aquí una área de crafteo, nuestro inventario general y nuestro inventario principal presionando otra letra I se nos cierra ese inventario nosotros o nuestro monito se orienta a su cabeza dependiendo de donde nosotros movamos el cursor o nuestro mouse para hacer funciones con la manita de nuestro monito es con la tecla o clic izquierdo más bien con clic izquierdo ya para algunos hacer funciones secundarias a algunos objetos como dormir en una cama o abrir algún baúl es con el clic derecho del mouse lo primero que necesitamos es madera, madera señores, mucha madera así que usamos nuestro bracito y empezamos a recolectar madera tenemos que ser rápidos porque en Minecraft después se hace de noche y se pone peligroso así que vamos a juntar la madera de este árbol y lo primero que vamos a hacer va a ser craftearnos una mesita vamos a buscar una área por ejemplo estos árboles aquí se ven bien vamos a oye una araña no vamos, nos vamos a oír de la araña también tenemos herramienta para pelear con esa araña vamos a buscar un lugar donde ubicarnos miren acá hay vacas creo que acá sería un buen lugar ok, vamos a buscar un buen lugar uy, es que está la araña bueno, vamos a instalarnos aquí vamos a hacer aquí vamos a presionar la letra I poniendo aquí nuestra madera vamos a generar tablones con clic derecho recoges la totalidad de de la elaboración poniendo cuatro cuadritos de tablones generamos nuestra mesa de crafteo la ponemos aquí la seleccionamos ya sea con el scroll del mouse presionando la letra o el número más bien que le corresponde en este caso es el 2 y vamos a poner aquí nuestra mesita de crafteo y vamos a hacer palitos para hacer palitos ponemos dos de tablones de madera y generamos palos vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser un hacha un hacha y vamos a hacer también un pico el pico nos va a servir para bajar a buscar para bajar a buscar piedra vamos aquí a cortar más madera para despejar nuestra área para los diferentes materiales hay diferentes herramientas miren allá ovejas soltamos allá por ovejas por ejemplo para escarbar lo más recomendable sería usar una pala vamos a hacer una palita aunque podría hacerla ya de piedra pero vamos a hacerla de madera así se hace nuestra palita con dos palos y uno de tablones y de esta forma podemos escarbar miren vamos a escarbar la pala es para grava y para tierra ¿no? generalmente y los picos es para piedra para carbón y cosas así ¿no? vamos aquí a ya llegamos aquí al área donde vamos a usar nuestro pico necesitamos mucho a piedra así que vamos a irnos hacia abajo casi no tenemos luz vamos a darle aquí vamos a darle aquí disculpen si no se ve ahí de repente pero es que necesitamos piedra bien vámonos para afuera necesitamos más piedra vamos a ver si encontráramos carbón eso nos ayudaría mucho vamos a ver cuánta piedra juntamos y si podemos hacer un horno si creo que si ay la estoy tirando se la recogí vamos a hacer un hornito para hacer un horno ponemos eh piedra de esta forma en nuestra mesa de crafteo que es nuestra mesa de donde vamos a hacer las principales creaciones seleccionamos el objeto y haciendo clic derecho lo ubicamos miren para poder hacer carbón podemos hacer esto generalmente lo que usamos a veces para obtener el carbón lo obtenemos de 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 las piedras cuando minamos pero también podemos obtener carbón mineral que es muy importante ya que tenemos que aprender a iluminarnos en la parte en la parte superior derecha ustedes van a ver hay un un mapita ese mapita es un mod ese mapita nos sirve para ubicarnos donde estamos ese mod se debe de agregar de forma externa es el raíz minimap después en otros tutoriales más delante les explicaré cómo instalarlo cómo funciona y todo eso ahorita lo pueden ahora si que lo pueden ignorar ahorita lo que voy a hacer va a ser poner aquí un un punto para mi casa para no perderme como me voy a mover es muy interesante o muy importante ubicar nuestra casa ahorita vamos a ir por comida que ya va a empezar a darnos hambre voy a ver si puedo me alcanzo a hacer una espada si para hacernos una espada de piedra es así miren los de piedra podrá ser también podríamos hacer una espada de de madera pero en este caso pues la de piedra nos es más más duradera y esta espada nos sirve para cazar o para defendernos por acá habíamos visto unos cerditos y unas ovejas miren aquí está una oveja esta oveja nos lo que nos dan las ovejas son lana y con la lana hacemos una hacemos camas así que vamos a llevarnos esto también hay cerditos los cerditos nos dan alimento es muy raro que aparezcamos aunque empecemos a jugar Minecraft siempre nos ponen lugares diferentes y es muy raro que les salga un área un bioma donde donde haya tantos recursos a veces es más difícil encontrar alimento o a veces nos pone un bioma de nieve y ahí también es un poco más complicado algunas funciones o nos puede aparecer en el desierto pero en esta ocasión apareció aquí en esta área y pues me aparece genial y nos empezó a dar ambos y si se fijan ahí nuestra nuestra barrita de alimentos donde aparecen ahí como unas pasitas de pollo o algo así ahí ya empezaron a bajarse dos así que vamos a volver a nuestra casa este mod está muy padre el de Rise Minima porque así no nos extraviamos como les digo ahorita ustedes no se alejen mucho de su casa o dejen alguna señal pueden hacer una torre de madera o de tierra para ubicarse miren aquí tenemos carbón hecho y ahora vamos a poner nuestro puerco para generar algunas chuletitas por ahí cocidas bien ya tenemos también lana y vamos a hacer para hacer nuestra cama no son estas necesitamos tablones de madera son estos esta es nuestra cama y vamos a ponerla ahí está nuestra camita cuando es muy importante cuando ya sea de noche estemos guarecidos no ahí protegidos porque en Minecraft si están en modo sobrevivencia pues se pone medio peligroso son con los mostrillos que salen por ahí por eso vamos a poner aquí una miren acá hay una manzana cuando tumbamos árboles les explicaba o les explico que nos da retoños para que los vamos a plantar y también nos da manzanas lo cual nos ayuda a comer miren vamos a comernos y nos va a restaurar dos bien vamos a dormir en este caso para dormir nada más apuntamos nuestro cursor a la cama y damos clic derecho ya hemos sobrevivido nuestro primer día vamos a ver si está la carne el perco cocido ya está pero nos falta madera más combustible bien pues ahí vamos vamos a ir por más alimento y más recursos vamos a ver que encontramos es encontramos vacas o algo así vamos a explorar un poco acá un pantano aquí se ven los calamares aquí está una vaca las vacas nos dan dos cosas nos dan cuero y nos dan también carne que nos alimenta las ovejas en este caso son para mí son un poco inservibles porque nada más bueno muy inservibles porque la lana que nos dan podemos hacer varias cosas entre ellas la cama que es muy importante pero nada más yo digo que estaría cool que también nos dieran alimento como las vacas así como las vacas nos dan alimento y cuero también que las ovejas nos dieran lana y alimento vamos a llevar más comida es importante usar bien los recursos incluso que tengamos cerca porque por ejemplo más delante podríamos hacer una granja de vacas y de cerdos incluso también de ovejas así que no es bueno que exterminemos con todos los animalitos porque después ellos o podemos valernos de ellos para hacernos esa granjita algo si hoy hay medio extraño miren ahí hay calabazas las calabazas nos sirven para hacer algunos crafteos algunos personajes del Minecraft acá por acá vi carbón miren este es carbón este es carbón mineral el otro carbón que generamos es carbón vegetal y este carbón es mineral aparte que nos sirve para craftear para para craftear antorchas o para cocinar nos da experiencia que es esa barrita verde que aparece ahí y nos dice que nivel tenemos ahorita llevamos un nivel nivel 1 de experiencia esa experiencia nos va a servir más adelante para cuando vayamos a a subir de nivel nuestras herramientas o en algunas otras cosas que más adelante vamos a ir aprendiendo vamos a capturar nuestro carboncito a obtenerlo aquí está llevándolo todo la musiquita de Minecraft me gusta esta musiquita está diseñada así como melancólica porque el concepto de Minecraft es que el monito está solo el monito está solo en este vasto mundo y pues está solito en estas versiones de Minecraft ya hay por ejemplo otros personajes por ejemplo hay enemigos como las calaveras los monitosos que aparecen las arañas por ejemplo también hay aldeas donde hay aldeanos hay otros con los que podemos hacer tratos comerciales y cosas así o sea que ya no está tan solo pero si es una vida pues un poquito miren acá hay hierro esto es muy importante porque el hierro nos permite generar otro tipo de herramientas más pero por tener el hierro ocupamos no se puede con este no ocupamos un pico de vamos a ocupar un pico de de piedra así que vamos a ir por nuestro pico de piedra acá no estamos tan lejos de la casa bueno más o menos y este va a ser nuestro primer capítulo de tutorial espero que les guste este video lo estamos haciendo lo estoy grabando porque ha habido personas amigos familia clientes que están apenas empezando tienen la inquietud de saber que es minecraft como pueden jugarlo primeramente se puede conseguir minecraft piraña se puede conseguir de forma gratuita porque también hay una forma de paga y es muy entretenido y es sano a diferencia de otros videojuegos que están medio locochones estamos medio lejos de aquí a ver si doy con con aquel hierro vamos a hacer otro presionando la letra la tecla shift y dándole un clic izquierdo nos manda todo lo que tenemos ahí hacia abajo a ver a ver vamos a ver si me acuerdo por donde andábamos porque si es muy interesante imagínense que el primer día ya tenemos hierro es un mineral que a veces pueden pasar varios capítulos y apenas lo estamos consiguiendo hubiera marcado ese punto ah pues es sin trampas creo que era para acá y es por acá miren aquí hay más cerditos vamos a a llevárnoslos como les digo no los vamos a matar todos vamos a dejar unos dos ya sea para que se sigan reproduciendo y después en otro capítulo más delante hacer una granja de cerdos ah ya se fue bueno como es más veloz que yo le va a perdonar la vida ya ven que ya me perdí si era por aquí bueno no era por aquí pero pues aquí está otra minita vamos a ver que hay aquí otra caverna miren aquí hay más carbón vamos a llevarnos el carbón yo soy muy bueno para perderme gente por eso puse este mod yo si me desubico totalmente en el minecraft espero que no sea tan oscuro ahí ya no me llevo este carboncito y vamos a seguir a ver si encontrará la cavernita aquella vamos a poner una antorcha que nos ilumine miren si se fijan nuestra barra de experiencia ya subió a 4 ya tenemos más experiencia a ver si encontramos aquella que nos dio hambre hay que estar más atentos a la barra de alimento para comer aquí está otra cueva miren vamos a ver que hay aquí ah pero aquí no era donde estaba el asunto ahí viene un creeper les presento unos enemigos ese es de sus principales enemigos aquí en en minecraft eso explota generalmente retírense cuando ven que se pone en ese estado retírense porque explota miren aquí hay más carbón lo vamos a llevar ahorita porque estos son de los recursos más indispensables que debemos de tener en minecraft podríamos decir que el hierro y el carbón la madera son de los más esenciales no que siempre tenemos que tener en nuestro almaceno en nuestro inventario vamos a investigar vamos a investigar a ver si aquí hay hierro aquí hay más carbón vamos a pirañarnos señores después después de nuestra casita en nuestra base vamos a hacer una mina vamos a llevar nuestras antorchitos para no desperdiciar vamos a ver no aquí no va a haber aquí no va a haber hierro vamos a llevar nuestras antorchitas vamos a ver por acá a ver que hay acá a ver si por acá creo que ya se está haciendo uno de noche no aquí ya está el pantanillo viene viene otro creeper vamos a hacerle frente de una vez miren esa es una técnica que para sobrevivir pues para mí está bien no así que hay muchas cavernas no voy a encontrar por donde era donde había hierro aquí hay más aquí hay más carbón vamos a llevárnoslo también las otras criaturas o enemigos que salen a la noche son las arañas que eso nos pica también son los esqueletons que nos tiran flechas hay que tener mucho cuidado con ellos por ejemplo los esqueletons son un poquito complicados porque son muy tienen muy buena muy buena puntería y si nos pueden matar hay que tener mucho cuidado de preferencia en la noche ya no tenemos que andar afuera ahí viene por ahí otro enemigo además nos llevamos esto y nos vamos a ir a nuestra casita se está haciendo de noche efectivamente vámonos vamos a ver que nos da nada no nos dio nada ya se hizo de noche gente ya no es muy recomendable andar fuera de nuestra base ya es un poco imprudente esto ay que se oye ahhh que es eso es una jalatina acá vamos nuestra espadita si se fijaron como les dije la espadita es de varios materiales vamos allá está nuestra casa definitivamente perdí donde había hierro donde habíamos encontrado hierro ya no debí con ese lugar bien proyo acá sobre las sobre las copas de los árboles miren aquí está un esqueletón espero que no me mate les digo que para hacerles frente hay que tener miren aquí era donde estábamos aquí está iluminado aquí es donde está el hierro miren vamos a ponernos aquí y a ver ya sí ahí está vamos a llevarnos el hierro y ya con este hierro nos vamos a ir para la house aquí hay grava miren un truquito es hacer esto no hay tanta grava pero cuando es mucha grava es un glitch que hace que la lamparita como la torcha como que los elimine uy no era tanta no era tanto hierro casi pierdo la vida y no era tanto hierro vámonos de aquí los esqueletos cuando ustedes están cerca de ellos y traen espada son débiles aquí aquí lo peligroso es cuando están ustedes retirados y no los deja acercarse como pasó ahorita en mi caso que no me dejaba acercarme a él sino que con cada flechazo que me tiraba pues me alejaba no entonces él me está dando yo no tengo oportunidad de poderlo golpear ahí 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 hay otro creeper aquí irnos rápido también se ve iluminada nuestra área por las antorchitas que pusimos a dormirnos córrele despierta 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 este video también se aceptan sugerencias se aceptan agradecimientos si les gustó o les ayudó soy su amigo Richmon Gamer Hidrocálido espero que les guste y que apoyen la serie suscríbanse al canal vamos a estar subiendo otros capítulos de eso de tutoriales como jugar Minecraft y espero que les guste nos vemos bandita hasta la próxima bye bye